El objetivo principal de este vídeo es darles a conocer un lugar muy hermoso de Jalisco. Pero pasó algo que ya les mostraré en este vídeo. Desde uno de los lugares más bonitos para mi gusto, de lo que es el lago de Chapala en la ribera. Ajijic, nuevamente. Ya había venido hace como que dos meses. Y pues estoy en este lugar porque me ha encantado. Me ha encantado al grado de echar raíces por esta área de la ribera de Chapala. Y pues la decisión está muy en serio de vivir por estos lugares. Toda la ribera de Chapala es grandísima. Está Jocotepec, San Juan Cozalá, Ajijic, Chapala, hasta llegar a Ocotlán. Del otro lado, del otro extremo, está lo que viene siendo San Luis Oyatlán, en fin. El lago de Chapala es un punto turístico atractivo de las personas del extranjero. Los norteamericanos, canadienses, incluso aquí en Ajijic hay alemanes. Y vayan ustedes a saber de qué otro lugar. Pero es que miren, la verdad me encanta. Se los voy a decir. Ajijic, por ejemplo, está lleno con muchas villas, muchas residencias muy hermosas. De repente hasta parece que anda uno por allá en Puerto Vallarta, Manzanillo, en una costa del mar. Pareciera, le da un aire. Hay unos restaurantes muy bonitos y que venden comida rica, típica de lo que es una costa. Entonces, de repente uno se puede confundir y pensar que está uno por allá en cualquier lugar de la costa del Caribe. A lo lejos, en los cerros están, hay casas, hay residencias que imagínense la vista que pueden tener desde allá. Lo que viene siendo la ribera de Chapala aquí en Ajijic, pues es un lugar muy protegido. Especialmente Ajijic. Bueno, yo le veo más Ajijic que otro lugar que está muy protegido porque viven muchos americanos aquí. Muchos, muchos estadounidenses, vaya pues, porque lo van a decir. Ay, americanos, no sabía que nada más ellos son los americanos. Ya saben cómo es la gente. En fin, por decir, pues, los estadounidenses. Ellos viven. Y miren, algo que me gusta a mí mucho es que este, este acceso, este espacio para rodar en bicicleta, así como lo ven, es de dos carriles, uno de ida y otro de venida. Aquí no hay de que achocar o que no quepo. Y luego, asombroso que, por asombroso que les parezca, este andador para bicicletas viene, pienso yo que está desde, desde mero Chapala hasta no llegar a prácticamente Jocotepec. Que estamos hablando de unos 20 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Y así está, miren, así, bien cuidadito. Cosas que a México se le ven muy poco. Los lugares bien pensados, los lugares bien hechos. Y un factor importante para que eso sea una realidad, seguramente es la presencia de extranjeros en este lugar. Y como muchos aquí viven, unos ya tienen su vida aquí, van y vienen, pero aquí viven también. Bien, pues definitivamente el lugar está muy ad hoc para todos ellos. Y qué bueno, porque se nota el cuidado. Bueno, y como es de esperarse, pues no hay mucha basura aquí en el lugar. Las hojitas que caen de los árboles. Algo bien, bien hecho, bien pensado. Pero dejen contarles qué me pasó ahorita. Estaba con la camioneta estacionada, digamos así, en una orillita. Había espacio para que los carros pasen, obvio. Y llegó un americano. Como les decía, viven muchos americanos aquí. Llegó un americano, un estadounidense. Y me pitó, me empezó a pitar. Entonces yo volteo y me asomo y veo que hay espacio suficiente para que pase. Pero me empezó a decir que mexican fucking, sana babichi, de todo. Me gritó, me barrió, me trapeó. Con palabras racistas. Vaya cosa. Debería ser yo el racista con él. Y él fue el que me trapeó. Ahorita voy a poner sus placas aquí en el video. Para que vean la foto. Ahí se las voy a poner aquí. Este, y trae placas de Jalisco. Es un americano, norteamericano, estadounidense que vive aquí. Y a mí, en mi propia tierra, me está diciendo fucking Wiener. Quién sabe qué me dijo. Este, ofendiéndome. Que porque no cabía. Y miren, miren el espacio. Miren el espacio. O sea, está bastante amplio. Aquí cabe un carro sobrado. Y el que él traía era un metrito de esos chiquititos. Y me empezó a gritar, ofender. Le tomé las placas como quiera para poder hacer el reporte. Porque está bien que sí se les trata bien. Porque viven aquí y todo el rollo. Pero hay que dar el reporte. Porque una persona de esas, racista, agresiva. No puede, no puede andar por ahí paseándose como si nada. Le platiqué porque se metió a una villa. Y me dijo el de la caseta. Que sus propios vecinos adentro. Que son mismos americanos, estadounidenses. No lo quieren. Que porque le avienta agua a la gente. Y que loco, loco no está. Ahora simplemente es, es racista. Con los mexicanos. Y aquí vive. Aquí vive. Vaya cosa. Sorpresa me llevé. Yo bien emocionado aquí. Pero, pero bueno. De que los hay, los hay. Y pues bueno. Continuemos mejor con el paseo y la exhibición. Ya veremos que se hace con este americano. Que no creo que hagan mucho. Pero por lo menos que sepa que, que hay gente que, que no se va a dejar nomás porque cree que, se cree indispensable como turista seguramente. A mí definitivamente me encanta Ajijic. Si se trata de venir a pasear. Muchas de las veces nosotros lo que hacemos es correr a la playa. Porque obvio nos gusta nadar en el mar. O por los restaurantes. O por salir de la rutina. Yo los invito a que vengan a Ajijic. A que disfruten de su tierra. No importa que de repente pasen cositas como la que me pasó. Estamos en nuestra tierra nosotros. No tenemos por qué tenerle miedo a nadie. Ni tampoco por qué agredir a nadie nada más. Porque se nos antoje. En fin. Quieren ver más de Ajijic. Quieren ver la zona restaurantera. Quieren ver de qué se trata y cómo pueden pasear en el lago. Qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Cuánto cuesta incluso venir a Ajijic. Y disfrutar de este lugar. Porque se corre por ahí la fama de que es caro por el hecho de que hay norteamericanos aquí. Pero bueno, eso es lo que les voy a informar a detalle de qué se trata este lugar Ajijic. Para que vengan y lo conozcan. Toda la gente de Guadalajara, de todos lados, donde quieran ustedes venir. Donde se encuentren. Dense una vueltita por acá. Y van a saber si está a su alcance o no Ajijic. Entonces, yo creo que está a su alcance y de sobra. Está cerquita de Guadalajara. A mucha gente que ya conoce, sabe de lo que hablo. Han de tener su experiencia ya respectivamente del lugar. Pero bueno, ojalá que estén aquí pendientes. Para ver el siguiente video que les voy a mostrar sobre esta ribera de Chapala. Del lago de Chapala. No se pierdan los videos suscribiéndose al canal. Y activando la campanita de las notificaciones. ¿Están de acuerdo? Bueno, tienen que estar muy pendientes. Muy, muy pendientes. Ajijic ofrece muchas cosas. Para el simple hecho de venir, caminar, andar por aquí. Lo que sea. Las rentas. Ustedes han pensado, por ejemplo, en venir a Ajijic y vivir aquí. Bueno, las rentas. Ahí les voy a dar información también sobre las rentas. Con quién dirigirse. Incluso, si quieren ustedes adquirir una casita aquí de renta. O de venta también. Por supuesto que sí. Ya parezco al Rey Midas. Yo me convierto en oro. Mira. Ah, ah. Bueno. Ahí los dejo. No olviden suscribirse. Les voy a desmenuzar Ajijic. Hasta que no les quede ninguna duda. Ya que voy a andar por aquí. Buen rato. En todo lo que viene siendo el lago de Chapala. La ribera y todo. Pienso cubrirlo. Cubrirlo bien. Ah, ya. Dale ahí. Hoy te voy a tomar una cervecita para el coraje. Da coraje, pues da coraje. ¿Cómo no va a dar coraje? Uno va para allá. A los Estados Unidos. Y pues tiene uno visa y todo. Y casi, casi hasta les hace uno reverencia a los americanos cuando pasan por la calle. Porque pues es uno extranjero en su tierra. Pero que venga uno para acá y que te diga que fucking mexican. Biner. Frijolero. ¿Sabe qué tanto dijo? No. No, perdón la palabra. Yo sé que es una grosería en inglés. Pero todo eso me dijo y muchas cosas más. Ay Dios. Bueno. Ahí los dejo. Un abrazo fuerte. Cuídense porque la parte más bonita de todo este lugar no la han visto todavía. Muy bien. Muy bien. Número. Beguna. Gracias.